¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe Oculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual, un ritual muy, muy, muy poderoso, mi gente, que realmente tienes que estar 100% seguro o segura de que quieres hacerlo, ya que ustedes me piden muchos rituales de amarres para amarrar a la pareja contigo. Este ritual, mi gente, es muy fuerte, muy poderoso. Realmente, si tú no quieres que esta persona quede amarrada a ti toda tu vida, no lo hagas. Si realmente tú no amas a esta persona, no lo hagas, ni lo intentes, ¿ok? Porque realmente este ritual va a hacer que esta persona se quede amarrada a ti por toda una vida, ¿ok? Así es que tienes que estar 100% consciente y seguro o segura de que quieres hacerlo. Este ritual se puede hacer de hombre a hombre, mujer a mujer, no importa el género, ¿ok? ¿Qué vamos a necesitar para esto? Como siempre les digo, creer en lo que estamos haciendo y tener fe. Si no crees, no tienes fe, ni lo intentes, no te va a funcionar absolutamente nada. Ni este ritual, ni cualquier otro ritual que tú hagas. Estos rituales son para personas que realmente creen y que tienen fe. Si no tienen eso, realmente no pierdan su tiempo. Vamos a meditar dos velas rojas. Dos velas rojas. Yo les aconsejo que sean así, como de lápiz, o no sé cómo le digas en tu país. Que sean rojas. No puedes cambiar absolutamente nada que te digo aquí en el ritual, ¿ok? Y vamos a necesitar miel. Miel de amor. Vamos a necesitar aceite de armonía. A ver si lo alcanzas a ver ahí. Vamos a necesitar un poquito de canela en polvo. Y vamos a necesitar polvos de amarre total. ¿Por qué? Porque vamos a amarrar a esta persona con nosotros, pero queremos amarrarla que esté dulce, cariñoso, atenta, atento, amable, romántico. Y vamos a necesitar dos cadenas. ¿Cómo las ves aquí? Dos cadenas. Yo estoy usando estas. No sé cómo le digas en tu país. Porque se van a unir. Y es muy fácil hacerlo con estas. No sé cuál es el nombre. ¿Ok? Si las pones, las cierras y se unen. Dos cadenitas. Dos. Esto es lo que vamos a necesitar para este ritual. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a agarrar una servilleta. Un papelito blanco que esté limpio. Lo vamos a mojar con el alcohol y vamos a limpiar nuestras velas. De abajo hacia arriba. Para quitar todas las energías de terceras personas que trabajan haciendo esto. Porque aquí se quedan plasmadas todas las energías de estas personas cuando lleguen. Llegan con coraje, molestos, con problemas. Entonces hay que quitar todo eso para poner las energías de nosotros. Y que esta persona y nosotros que vamos a quedar amarrados, que queden con la energía de nosotros, que sea bonita, que sea limpia, que sea con amor, que sea con pasión, que sea con respeto. ¿Ok? Ya que las tienes listas, lo que vas a hacer es que vas a agarrar la vela que va a representar a la persona que vas a amarrar a ti. La vas a agarrar y la vas a tener en tus manos. Y vas a decir, En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, desde este momento tú no eres una vela. Desde este momento eres cuerpo, mente, alma, espíritu y corazón. Y dices el nombre de la persona. Tienes que tener el nombre completo y fecha de nacimiento. Si no lo tienes, ni lo intentes. No lo hagas. ¿Ok? Ya la tienes, esta vela. Ahora, con el palillo de dientes, de la mecha hacia abajo, vas a poner el nombre de la persona. Nombre de la persona completo y su fecha de nacimiento. Nombre de la persona y su fecha de nacimiento. Vas a poner su nombre tres veces y su fecha de nacimiento. De arriba hacia abajo. Ya la tienes lista. Ahora vas a agarrar la tuya. Y vas a hacer exactamente lo mismo. Nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde este momento tú no eres una vela. Desde este momento eres cuerpo, mente, alma, espíritu y corazón. Y dices tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Ya que lo hiciste, vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a poner tu nombre de arriba hacia abajo, completo y fecha de nacimiento. Tu nombre completo, fecha de nacimiento. Tu nombre completo y fecha de nacimiento. Tres veces. Ya las tienes listas. Ya tienes tus velas listas. ¿Ok? Ahora lo que vas a hacer es de que vas a agarrar miel. Miel de amor. Y vas a empezar a ponerle a las dos juntas. No vayas a preparar una primero y después otra. No, a las dos juntas. Les pones miel primero una, después otra. Y después con tus manos las empiezas a que den vueltas. A que se pegue la miel a las dos a la misma vez. Ya que están listas, vas a agarrar el aceite de armonía. Vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a poner un chorrito a una y a la otra. Y vas a darles vueltas juntas. Tú puedes estar visualizando a esta persona. Puedes estar repitiendo su nombre. Puedes estarle diciendo que desde este momento va a quedar amarrado a ti. De cuerpo, alma, mente, espíritu y corazón. Con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto. Todo lo que tú quieras. Pusa puras cosas bonitas. No cosas negativas. Puras cosas de amor. Porque recuérdate que esta persona la vas a amarrar a ti. Y quieres que haya amor, que haya respeto, que haya pasión, que haya comprensión, que haya tranquilidad. Entonces, todo eso puedes estar pidiendo. Ya que lo pusiste, vas a agarrar el polvo de amarre total. Le vas a echar a una, después a la otra. Aquí no las vas a estar batiendo. Aquí las volteas un poquito. Y le vuelves a poner. Las volteas un poquito. Y le vuelves a poner. Ya no le vas a tallar. Porque si la estás regresando, se lo vas a quitar. Y este se tiene que quedar ya pegado. ¿Ok? Ya que las tienes aquí listas. Lo que vas a hacer. Las vas a poner un momentito en tu plato de cerámica blanco. Juntas. Que se queden juntas. Y vas a agarrar las dos cadenas. Una punta y otra punta. Y antes de unirlas, vas a decir, fulano de tal, desde este momento, quedas amarrado a mí para la eternidad. Con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto. Porque si lo quiero así es y así será. Y ya está unida. Ahora, vas a agarrar la punta que sea. No importa la que sea. Vas a agarrar las dos cadenas. Vas a agarrar las dos cadenas. Y una punta la vas a poner por aquí abajo. Un pedacito nada más. Las vas a apretar fuerte. Que quede fuerte. Porque si no, se va a caer. Si puedes ver que ahí ya se encajó. Y vas a agarrar las dos cadenas. Y vas a empezar a darle vuelta fuerte. Vas a empezar a decir el nombre de esta persona. Fulano de tal, desde este momento, quedas amarrado a mí. De cuerpo, alma, mente, espíritu y corazón. Con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto para la eternidad. Y lo vuelves a estar repitiendo. Fulano de tal, desde este momento, quedas amarrado a mí. De cuerpo, alma, mente, espíritu y corazón. Con mucho amor, con mucha pasión, con mucho respeto, con mucho cariño. Hasta que llegues aquí arriba. ¿Veis? Lo empezaste a amarrar de los pies. Vas para arriba. Y aquí vas a encajar. Ahora, las vas a meter aquí adentro. Si puedes ver. Que quede bien apretada. Así. ¿Para qué? Para que no se vaya a salir. Que quede bien, bien ajustada. Si puedes ver, aquí se enterró. Y aquí se enterró. Ahora, vas a agarrar un papel aluminio. No sé cómo le digas en tu país. De este que es plateado, de aluminio. ¿Ok? Vas a agarrar un pedazo grande. Lo vas a poner ahí. Y vas a agarrar la canela. Lo vas a poner encima. Las volteas y le pones encima. Después de eso. Vas a cerrar. El papel aluminio. Hacia ti. Lo vuelvas hacia ti. Que queden bien envueltas. Así. ¿Qué vas a hacer con esto? Esto lo vas a esconder. Lo vas a esconder en un lugar. Donde solamente tú sepas. Nadie lo puede ver. Nadie lo puede tocar. Absolutamente nada. Ahí lo vas a dejar el tiempo que tú quieras. El tiempo que tú quieras. Tenerlo. Por eso es que este ritual es muchísimo. Muy fuerte. Muy poderoso. Puedes tenerlo años. Escondido. Si pasan. Par de años. Y ves que está perdiendo fuerza. Lo puedes volver a hacer. Con velas nuevas. Con cadena nueva. Todo el ritual nuevo. Y este que ya está viejo. Quita la cadena y lo despedazas. Y si no quieres despedazarlo. Lo sacas donde lo tienes. Lo prendes con cerillos de madera. Y dejas que las velas se terminen. Y lo que sobre lo tiras a la basura. Y vuelves a hacer otro. Pero primero. Antes de hacer el otro. Tienes que terminar con este. Ok. Ya que se terminó. Se quemaron las velas totalmente. Ya tiraste todo. Pues entonces. Puedes volverlo a hacer. Pero. Como te estoy diciendo. Mi gente. Esto puedes durar años. Años con él. Pero no pueden. Tocarlo. No pueden verlo. Absolutamente nada. Esta persona va a quedar amarrada a ti. Así de sencillo. Todo el tiempo que tú quieras. Este ritual es muy. Muy poderoso. Así es que. Mi gente. Háganlo. Con mucha fe. Con mucho amor. Y realmente. Que esté seguro. Segura de que quieres. Amarrar a esta persona. A ti. Porque va a quedar encadenado. O encadenado a ti. Para siempre. Pues mi gente. Síganse. Síganse suscribiendo a mi canal. Príncipe del Oculto. Mi gente de Facebook. Mi gente de Facebook. Me van a ayudar muchísimo. Ya que el 60. El 70%. No está suscrito. A mi canal. A mi gente. Vayan. Suscríbanse. Prendan la campanita. No cuesta absolutamente nada. No van a pagar absolutamente nada. Con suscribirse. Prende la campanita. Y me van a ayudar muchísimo. Se los voy a agradecer de todo corazón. Mi gente. Saben que todos los retores que yo les hago. Los hago con mucho amor para todos ustedes. Muchísimas gracias. Sigan poniendo la dedita arriba. Y compartiendo. Viendo los videos completos. Se los voy a agradecer. Y muchísimas gracias. Los veo en otro video.